¡Oh! 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 Neto perico, mundo maldito, despierto, frito, muy enfermito Lígado el juicio, todo negocio, quise hasta el final los doyos, doyos, doyos Muerte, 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 presión que pagarás en tu mundo enfermo ¿Qué te puedo decir yo? Nadie sabe lo que dirás, no te quieras de nuevo, te vuelvas a descuertar ¡Oh! 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 Vomito, toquezo, caigo y me engancho, al diario mi dofi ando buscando Es un mundo enfermo, adicto, vicioso, sin esperanza Es una broma, es una mentira, eres un pibino, es un ángel de luz, apocalipsis, soputas, rogación, putos, a lo largo hay nada legal ¡Nunca, no這裡, FALE, FALE! — ¡No, FALE! —! ¡Ven!